Cripto ¿Cuál de los dos está primero? ¿A que usted no me adivina? ¿Cuál de los dos está primero? ¿El que tiene la comida? ¿O el que le tocó el caldero? Pompá y póngase duro Que ahora sé que vamos a gozar Pompá y póngase duro Que ahora sé que vamos a gozar Pompá y póngase duro ¡Ole! ¡Ole! ¡Viene lo bueno! ¡Puerto Rico, Venezuela y Panamá! Pompá y póngase duro Que ahora sí que vamos a gozar Pompá y póngase duro Que viva, viva Panamá Compay, póngase duro Porque vengo tomando mi tambor Compay, póngase duro Póngase duro, mi compay Compay, póngase duro Compay, póngase duro Cuida, compay, cuida, compay, que se cae Póngase duro, póngase duro Póngase duro, póngase duro, mi compay Póngase duro Compay, compay, compay Póngase duro Y ahora sí te vamos a gozar Póngase duro Que viva, viva Panamá Compay, póngase duro Que viva Panamá Yusma Aaaaaah Coq Aaaaaah Alkans 得 Trag ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal!